Bienvenidos a una tierra llena de riquezas naturales, llena de aire puro, llena de paz. Esta es la estupenda zona de San Carlos, Costa Rica. En Costa Rica, San Carlos es la zona agrícola por excelencia, dada la riqueza de sus tierras, así como la eterna bendición de contar con recursos hídricos abundantes, los cuales hacen que este lugar permanezca siempre verde, ofreciendo áreas de bosque impresionantes, que alimentan el entorno con aire puro y belleza sin igual. La zona norte, así se le conoce a esta extensión de montañas y valles. Su acceso desde la capital, San José, es muy sencillo. La zona cuenta con múltiples carreteras de acceso. Entre las más populares se encuentran la ruta Naranjo-Ciudad Quesada y la ruta San Ramón-Bajo Rodríguez, además de accesos desde Guanacaste y la zona Atlántica. Cabe destacar que la infraestructura vial de San Carlos es una de las más sólidas del país y una de las que gozan de mejor mantenimiento. En los últimos 15 años, el área se ha colocado como uno de los focos turísticos más importantes de todo Costa Rica, recibiendo a más del 80% de todos los turistas que vienen a visitarnos, esto debido a las impresionantes bellezas naturales con las que cuenta, tales como el volcán Arenal, el cual con su imponente belleza ha hecho de estas tierras prósperos núcleos de trabajo y desarrollo. Además del volcán Arenal, son innumerables los atractivos turísticos que ofrece este increíble lugar. Dadas estas condiciones especiales y la creciente demanda de personas como usted, que buscan ser dueñas de un trozo del paraíso, nace Ecoquintas. Hemos desarrollado en los últimos 12 años más de 15 proyectos urbanísticos de turismo recreativo. Esto nos da hoy una clara visión de lo necesario para crear proyectos que satisfagan las expectativas de personas como usted, que buscan aire puro, naturaleza, pero sobre todo una oportunidad de tener una bella propiedad de recreo con el respaldo de una compañía líder en su campo, como lo es Ecoquintas. Además de planificar exitosos proyectos, damos servicios mixtos que van desde la construcción al mantenimiento y embellecimiento de zonas verdes, así como mantenimiento de caminos y asesoría en la compra de materiales de construcción. Ecoquintas se enorgullece de brindarle a usted esta grandiosa oportunidad. Regálese y regale beneficios innumerables a usted y a los suyos. Logre concretar ese sueño. Sea usted uno de los dueños del paraíso. Acostúmbrese a respirar aire puro en su nuevo escape recreativo, sin dejar de lado la excelente inversión que usted está a punto de realizar, ya que día a día la plusvalía de este lugar aumenta a su favor. En fin, usted está aquí por la misma razón que nosotros. Nos encanta la zona norte de Costa Rica. De nuevo, Ecoquintas le da la bienvenida y le abre las puertas de este extraordinario territorio lleno de magia y color. Tome hoy su mejor decisión. Adoéñese del paraíso.